No te vuelvo, pero sé que me pasó, que te voy a decir algo por tu amor No había sentido esto, te sueño despierto, me amo en suspiros Ya le he quedado en tu lugar, y ahora que te vio en este lugar Defiéndote contigo, cosita preciosa de mi, aquí lo abres amadito Y que sé, cuando se me enamora, cuando se me dice cantaba No te vuelvo, pero tú quieres tocar bonita, y que sea como tú Porque como tú no hay nada más, ahora me sube tu boca, te juro, sin duda estaría mi vida Perdóname ser que te quede el cine de acto Ahí me estoy enamorado, sin tener que viento No sé que me pasó, que te voy a decir algo por tu amor No había sentido esto, te sueño despierto, me amo en suspiros Ya le he quedado en tu lugar, y ahora que te vio en este lugar Entiendo que contigo, cosita preciosa, que por esa manita salía Y que sea como tú, cuando se me enamora, con esa risa cantaba Toda la estupera en tu cara bonita Y que sea como tú, porque como tú no hay otra Con el beso de tu boca, te juro, sin duda estaría mi vida ¡Oh! ¡Oh! No no me cuenta nadie, no es que tú, pero yo no hay otra Y que sea como tu, como tú, como tú, como tú No es Ya le he quedado en tu cara, en tu lenguaje, con ese cabrón Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría cien hijos, ¿no? Y que sea como tú, con esos ojos que enamoran Con esa risa que atrasa, tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sea como tú, porque como tú la loca Con el sol en tu hoja te juro si tú no estarías vivida ¡Oh, oh, 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 oh Oh, 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 oh Y como tú no hay otra, por un beso de tu boca te juro sin duda estaría mi vida. Oh, 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 oh. Muchas gracias.